Continúa el programa de la Cinco y Quina, si no estamos aquí con un amigo y alguien que yo respeto y me dio mucha risa, Akile Corea. Akile, bienvenido a Nueva York. ¿Cómo estás? Feliz, contento, viendo a ver este producto, tan latinoamericano, tanta gente que se involucró en este proyecto. Vengo a verlo, a apoyarlo, a darle difusión para que la gente sepa que se está haciendo un cine aquí en Nueva York de mucha calidad. Akile, mira, hoy exactamente, tres años con el COVID. Por lo que tengo entendido, tú pasaste trabajo con el COVID. Sí, diciembre de 2020. Yo di positivo el 15 de diciembre. Primero síntoma el 13, di positivo el 15. Me pasé positivo hasta el 4 de enero. Ingresado del 19 hasta el 24. Bastante complicado. No puedo decir que me vi feo, porque yo me vi feo desde que nací, pero me vi bastante complicado, con unas fiebres y delirios y todo eso. Y eso, ¿qué pasa por la mente de una persona cuando tiene el COVID? Porque tú sabes que, obviamente, tú oías la noticia que... A cada rato yo... Entonces la gente no sabía que yo tenía COVID, que yo no quise decirlo. En esos tiempos todo el mundo decía, a todos mis seguidores quiero informarles que tengo COVID. Yo no quise hacer nada de eso. Yo era una enfermedad que estaba afectando a demasiada gente, que tú sumar no valía nada. Pero yo siempre decía antes que yo estaba preparado para morirme. Y me di cuenta con la enfermedad que no. Que yo tenía miedo de no despertar. La fiebre que me dieron, dos fiebres, domingo y lunes de esa semana, que yo en verdad no pensé que iba a despertar. Y tenía miedo de dormirme. ¿Y eso te cambió el punto de vista de cosas que alguna vez tú tomaste? Sí, claro. Ahora me gozo más la vida, disfruto más, le digo a la gente que la quiero, se lo digo con más asiduidad. Se sorprendían, ya no, ya también por costumbre. El otro día una de mis hijas, empecé a llamarla, a escribirle todas las mañanas. Y ella me dijo, como la semana pasada, ¿se siente tan chulo que tú me escribas todas las mañanas? Que con ella yo no lo hacía. Y sí, empecé a valorar más las cosas que tengo. Aquí la mira, una cosa que te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tú te alejaste de los medios? Que tú sabes que ahora mismo en las redes, todo el mundo está tirando los trastes a la calle y ese dirijales. Pero yo sé que la dignidad tuya y el respeto que tú le tienes a tu público... Yo eso vivo, yo no lo quiero. Estoy muy tranquilo. Eso de correr le responde a fulano. Bueno, yo veo eso como muy bajo, no me interesa. Yo tengo ya veintipico años de carrera. Yo soy de una generación que llegó de la mano de gente como Jochi Santos, un hombre sin conflictos, viendo a Luisito Martí sin conflictos, un poco en mi historia sin conflictos. Yo prefiero seguir esa línea de no chocar. Y lamentablemente, tú puedes entrevistar al Papa en su momento, e invitado a Jesucristo. Y al otro día sale una gente diciendo, fulano es chicle, no es de nada. Y la gente le pone más atención a la entrevista desechable, que no te deja nada, que ahora te puede dejar algo. ¿Tú crees que eso como sociedad se ha reducido a nivel más bajo, donde hasta las mujeres no se respetan ellas mismas? No, yo lo dije hace más de un año. Yo siento que ya tocamos fondo. Todavía, todavía. No, tocamos fondo. Faltan mucho. ¿Tú tienes mucho que no va? No, yo estaba ya en septiembre, pero cuando yo veo la noticia... Tocamos fondo. Y yo digo, wow, ¿qué es lo que te vas a hacer? Tocamos fondo. Ya más bajo no creo que podamos caer. Por fin, la reacción tuya con Faltan, ¿cómo está actualmente? Bien. Ya después del COVID. Gracias a Dios. Que ustedes hacían un dúo dinámico y me dolió cuando yo estaba leyendo por ahí. Todo muy bien, gracias a Dios. Ok, hermano. Gracias por tu tiempo. Siempre a la hora. Y suerte. No cambies, de verdad no cambies, porque tú eres una de la poca gente que entiende en sí en sí lo medio. Y tienen dignidad como ser humano. Eso no tiene precio. Gracias, gracias. Gracias.